Este miércoles se reunirá la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para analizar el emplazamiento dictado por el Tribunal Electoral para incluir a Movimiento Ciudadano en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, refirió que el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez, se saltó malamente a la Jucopo al haber presentado una controversia constitucional en contra del fallo del Tribunal Electoral. Moreira dijo que esta controversia no ayuda a los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas. Gracias.